Tengo fobia a cualquier cosa, tengo alergia a la humedad Soy un poco tartamudo y ando siempre en soledad Además soy patadura, creo que se ríen de mí Tengo miedo de decirle, voy a quedar como un gil Mejor me quedo acá, mejor por favor que ni me vean Pero vos te diste cuenta, no tengo idea por qué Me templaste con tu calma, me lograste convencer De que todo es muy distinto al farol de una amistad Somos dos los que arrugamos y algo del miedo se va Anclado en esta madera, no me dejaste rajar Fui yo el que puso la trampa, o vos me supiste atrapar Y desde siempre supimos, que nuestra voz era una sola Y sin mirarnos lo hicimos, nos unió la timidez Nos unió la timidez Mejor me quedo acá, mejor por favor A veces mi propia sombra se apura a dudar de mí Y la vergüenza me hunde a un pozo ciego sin fin Vos me tirás una cuerda para que suba hasta acá Y aunque nos tiemble las piernas, lo vamos a hacer igual Anclado en esta madera, no me dejaste rajar Fui yo el que puso la trampa, o vos me supiste atrapar Y desde siempre supimos, que nuestra voz era una sola Y sin mirarnos lo hicimos, nos unió la timidez 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 Gracias por ver el video.